Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a lo que va a ser el primer vídeo de Nanatsu no Taisai 7 Deadly Sins Grand Cross del canal. Sinceramente, ya sabéis que he hablado muchísimo sobre este juego, bueno, realmente yo he hablado el que menos. Todo el mundo habla maravillas de este nuevo juego de Neto Maburu, hay que decir que el nombre de la empresa me gusta un montón. Y como os mencionaba, pues todo, todo, absolutamente todo el mundo habla maravillas de este juego. Y es que yo he de reconocerlo, lo he estado probando en algunos que otros directos y es una maravilla en cuanto a lo cuidado, lo pulido y lo bonito que se ve. Y esto lo explicaré con varias cosas, pero el punto fuerte de este juego para mí no tiene nada que ver con lo bonito que se vea, sino con la evolución, con cómo muestran el mundo y cómo los elementos de un juego gacha tradicional o normal, por así decir, como estamos acostumbrados, están totalmente metidos dentro del mundo y eso me parece increíble. Pero bueno, vamos a hablar de las cosas buenas que tiene el juego, vamos a probar un poquito el gameplay y os voy a enseñar algunas de las cositas que más me han llamado la atención. Y lo que no puedo hacer son tirar summons porque las he gastado absolutamente todas. Quizá os ponga alguna imagen de summons en algún momento, pero ya os digo que me lo he gastado absolutamente todo porque, como sabréis, la versión global de este juego llega el día 3 de marzo, en apenas menos de una semana ya, 6 días, y le vamos a dar muchísima caña. Y cuando digo le vamos a dar, es le vamos a dar, porque le voy a dar caña yo, le va a dar caña a Carrie y le va a dar caña a una gran cantidad de gente. Y es que este juego ha llegado al millón y medio de pre-registros, lo cual es una auténtica barbaridad. Como os mencionaba, Netomabere ha hecho una campaña de marketing increíble. Sí que es cierto que tengo envidia las cosas como son. Ya sabéis que juego al Blazing, voy a jugar al Tribes y juego en general a juegos de Naruto. Y en particular, pues, este juego le ha pegado una paliza en cuanto a campaña de marketing a cualquiera de los juegos que juego yo. Y eso me da rabia, me da rabia, me da envidia. No me da rabia, me da envidia, porque de verdad, esto es el ejemplo de llevar un juego bien, de hacer un juego bien. Y la verdad es que se nota, se nota que escuchan a la comunidad, se nota que hacen las cosas con cariño, y eso es lo que más se agradece para mí a la hora de jugar a un juego. Pero bueno, lo que os mencionaba para mí no es el hecho de que el juego tenga buenas animaciones, el hecho de que tenga buenas animaciones de Ultimate, buenas animaciones de Summon, que está bastante guay el hecho de que te puedas mover por el mundo. También, bueno, como veremos, a ver si nos podemos mover por ahí y nos llevan en alguna misión en la que tengamos que ir a alguna ciudad y podamos movernos un poquito. Posiblemente aquí tengamos que movernos, pero bueno, no lo sé. Vamos a ver si nos podemos mover un poco. Y os puedo enseñar lo que es el mundo, porque tal y como habéis visto, nos podemos mover tanto por la taberna como por la esta, por el mundo, que si ya os digo, me parece súper, súper interesante. Creo que tenemos que llevar una... no, no tenemos que llevar una. O sí, no lo sé. Vale, no. Pensaba que teníamos que llevar una Diane, pero no. La cosa es que me llama muchísimo la atención el hecho de que este tipo de cosas, como la que estáis viendo por aquí, son cosas que aparecen en la serie, son cosas que ocurren en la serie, que las hayan animado y las hayan convertido al 3D cuando no tienen la obligación. Y este tipo de cosas, de verdad, que se nota. Se nota y los jugadores lo agradecen, porque, ya os digo, se nota que lo han hecho porque les gusta, se nota que lo han hecho con cariño y este tipo de cosas no eran necesarias. Podrían perfectamente habernos puesto... disculpadme, porque la animación... Al fin y al cabo está muy chulo, como veis por aquí, podemos incluso skipearlo, podemos hacerlo en por dos, no como ir pasándolo poco a poco, las frases y demás. Pero ya os digo que... que no sé. Que podrían perfectamente habernos puesto imágenes del anime, como esta, y ya está, con un texto debajo. Y no lo han hecho, y se lo han currado bastante, y es algo que se agradece muchísimo. En cuanto al gameplay, hay algo que me gusta muchísimo, y es que a pesar de que parece muy simple, tiene mucha estrategia y eso me llama muchísimo la atención. Voy a explicar medianamente cómo funciona el gameplay de este juego, y es simplemente haciendo, por así decir, eligiendo tus cartas. Cada turno tienes tres tiradas de cartas, de seis que te aparecen, y puedes utilizarlas a tu antojo. De hecho, puedes incluso pasar, cosa que me llama muchísimo la atención, porque como veis por aquí, podríamos incluso, como os mencionaba, pasar turnos intentando hacer jugadas estratégicas, guardarnos cartas para turnos posteriores. Pero bueno, como veis por aquí tenemos todas cartas de nivel 1, que son cartas que tienen una estrella, y moviendo estas cartas podríamos hacer combinaciones. Actualmente no tengo ninguna copia de la misma carta, es decir, no tengo ninguna carta repetida, con lo cual no lo voy a poder enseñar aún, pero en el próximo turno espero poder enseñároslo. Vamos a gastar algunos ataques aleatoriamente. Y cada vez que gastamos un ataque de uno de nuestros personajes, se llena una bolita debajo del mismo. ¿Qué es lo que hace esa bolita? Pues como veréis tenemos un total de cinco bolitas, cuando llenamos las cinco vamos a poder tirar la ultimate de uno de nuestros personajes. ¿Cómo podemos tirar la ultimate? ¿Cómo conseguimos estas bolitas? Utilizando las habilidades de los personajes y también moviendo cartas del mismo. Y es que si veis que movemos esta carta de Meliodas junto con la otra carta de Meliodas, conseguiremos otros dos puntitos, porque técnicamente hemos juntado esas dos cartitas en una. Como veis hemos juntado dos cartas de nivel 1 en una carta de nivel 2, y si juntamos dos cartas de nivel 2 podremos hacer una carta de nivel 3, que sería lo equivalente a la mejor versión de esa propia carta. Entiendo, y ya os digo que de esto no tengo muchísima idea, entiendo que conforme vayas evolucionando las cartas, conforme vayas subiendo las cartas de nivel, esas cartas tienen ya no solo mejores estadísticas, sino que hacen cosas distintas. Y os intentaré poner el ejemplo con el Arthur que estoy utilizando, ya que el Arthur que estoy utilizando viene muy bien para explicarlo, porque con él podemos utilizar buffos de los personajes, de hecho me acaban de matar a un tío, ¿podría acabar con esta Dian? Posiblemente no, yo creo que me van a reventar bastante la carita. Pero bueno, sin más, esto es simplemente para que veas ese gameplay, me he metido en una stage que posiblemente no me pueda pasar con personajes a nivel 1, pero bueno, simplemente quería enseñaros las habilidades y demás. Así que vamos a tirar un par de habilidades más, como os mencionaba, este es el... Mira, ahora solo puedo tirar dos cartas, dado que solo tengo dos personajes. Posiblemente me revienten la carita. Pero bueno, ahora como veis tenemos aquí el buffo, que esta es la habilidad con la que quería daros el ejemplo. A nivel 1 podemos buffar una de nuestras cartas, a nivel 2 podemos buffar a todas las cartas, y a nivel 3 entiendo que podemos buffar a todo el equipo, quizá más turnos. Ya os digo, esta es una de las cosas por las que no juego en las versiones japonesas, y es que no la entiendo, no sé Weaboo, no sé exageradamente japonés, con lo cual voy muy perdido y eso es algo que no me gusta a la hora de jugar a ciertos juegos. Aquí tenemos el counter de Meliodas, parece que le hemos pegado 2.000 hostias, y hemos aguantado bastante. A ver si con suerte podemos tirar alguna que otra ultimate, yo creo que sí vamos a poder tirar por lo menos la ultimate del señor este. No, ¿por qué no? Si tengo todas las bolitas. ¿Veis cómo este tipo de cosas se me escapan, gente? ¿Veis cómo se me escapan? Pues nada, vamos a tirar otra de Meliodas, y entiendo que en algún momento podremos tirar la ulti. No lo sé. Venga, aquí tenemos las dos. Aquí tenemos las dos ultimates. A ver si podemos tirarlas. Tiramos las dos ultis, si veis las animaciones, espero que no me maten. ¿Lo aguantaré? Yo creo que sí, lo aguantamos. Y ahora tiramos la ulti de Meliodas y la ulti de Arthur. Bueno, vamos a tirar primero la de Arthur y luego la de Meliodas, porque sí. Realmente me da bastante igual. Y algo que me ha llamado también mucho la atención es el hecho de que todas las ultimates tienen animaciones, al menos todas las que he visto hasta el momento. No sé si cada Arthur tiene una ultimate distinta, o si cada Meliodas tiene una ultimate distinta. Sinceramente he jugado muy poquito como para poder verlo, y tampoco tengo tantas cartas de todos los personajes. Entiendo que solo las cartas UR tienen estas ultimates, pero bueno, están bastante guays las cosas como son. Y sí que es cierto que son animaciones, algunas bastante largas, y que en algún momento pueden llegar incluso a cansar. Ahí está el punto fuerte. También tenemos la opción de skipear esas propias animaciones, lo cual está bastante, bastante bien. Ganamos, cosa que no me esperaba, sinceramente. Me pensaba que me iba a estampar bastante, bastante fuerte. Pero bueno, hemos conseguido ganar. Conseguimos esas recompensas y demás. Y nada, vamos a quitar esto de aquí. Y voy a mencionaros lo que más me gustaba de este juego. Además del tema del gameplay, que como os mencionaba, me parece bastante interesante, bastante estratégico, bastante divertido las cosas como son. Lo que más me gusta de este juego es cómo está montado el universo. Cómo están montadas las características del juego. Y es que, como sabréis, en todos los juegos gachas tenemos nuestra versión de entrenamiento, nuestra versión de vender, bueno, versión, nuestro apartado de entrenamiento, nuestro apartado de awaken, nuestro apartado de vender, nuestro apartado de hacer ciertas cosas. Pues, para todos y cada uno de estos apartados en este juego, al menos de los pocos que he visto, ya os digo, tampoco conozco demasiado este juego porque he jugado muy poquito en la versión japonesa y hay cosas que se me escapan, pero hay muchas cosas que he visto que, bueno, que están dentro del universo. Y esto, para un RPG, me parece perfecto, me parece increíble. Y es que Anunid, pues es un juego gacha con un RPG y me parece muy buena idea. Por ejemplo, los logins. Los logins nos los da Elizabeth. Y Elizabeth es la que se encarga aquí de decidirnos el tema de los logins y cada vez que entramos al juego, hablaríamos con ella y ella nos daría los regalos. No nos lo da la máquina con un panel super feo que dice ¡Eh, hoy te toca esto! Y ya está, no sé. Nos lo da Elizabeth, habla con nosotros y nos dice ¡Eh, eh, hoy te toca esto! ¡Felicidades! Luego tendríamos a Hawk, que no recuerdo exactamente para qué era. Y ya os digo, tampoco voy a hablar en exceso con la mayoría de personajes porque voy bastante perdido, pero puede ser que esto sirva para mejorar la propia taberna. Ya os digo, apenas he hablado con ninguno de estos personajes, pero vamos que sé, sé de sobra que las funciones están integradas dentro del... ¿Si hago esto? Vale, no, esto no tiene nada que ver. Sé que, sé básicamente que las funciones están integradas dentro del propio juego y eso es lo que os menciono que me gusta tanto. Y en particular... A ver... Vale, con 10 gemitas puedo comprar una... Bueno, para decorar la taberna, ¿no? No tengo 10 gemitas, lo cual me hace bastante feliz porque no voy a tener que gastarlas. ¿Nos la regalará? ¿Es posible que nos la regale al ser la primera vez que hablamos con ellos? Con él, perdón. Hmm, ¿qué significa esto? Por esto no me gusta jugar en japonés, ya lo sabéis, gente. En inglés me apaño, porque en inglés creo que inglés sabemos prácticamente todos. Pero japonés... Bueno, no sé. Por muy bueno que sea el juego, ya os lo he dicho mil millones de veces, no soy fanático de jugar en una versión japonesa. Pero bueno, aquí tendríamos a Hawk, que parece ser que es el encargado de decorar nuestra taberna. Y aquí tendríamos a Diane, que hasta donde tengo entendido, es capaz de romper nuestras armas para darnos materiales, ¿no? Estas armas se consiguen jugando y estas armas se utilizan... Bueno, se consiguen jugando de otras formas, hasta donde tengo entendido, que son equipamientos. Y estos equipamientos sirven para mejorar a los personajes. Ojo, cuidado, porque de esto se ha hablado muchísimo. Y se dice que este juego va a ser bastante pay-to-win en el sentido de que hay equipamientos... No sé si eran equipamientos o skins, ya sabéis que aquí tengo un poco de duda. Pero sé que hay versiones free-to-play de esos equipamientos barra de esas skins que tienen los personajes, que son bastante decentes. Y luego hay versiones pay-to-win, versiones que se compran, versiones que se... No sé si se sumonean, creo que directamente se compran. Pero que son bastante mejores a estas skins barra equipamientos que os estaba mencionando. Por eso la gente está tensa de que sea un juego muy pay-to-win, dado que tiene también PvP. Pero es que es lo que hay. Gente, los juegos tienen que tener este tipo de herramientas para generar ingresos, porque al fin y al cabo son empresas y también buscan ganar dinero. No es algo que me llame excesivamente la atención. No sé si es un juego al que le vaya a llegar a meter dinero, la verdad. Mucha gente estoy seguro de que sí, porque, no sé, parece que, como os mencionaba, este juego es la panacea y es Jesús. Pero, bueno, no sé. Habrá que esperar a ver para si realmente es tan pay-to-win como dicen algunas personas que va a ser. Yo creo que no, yo creo que puedes hacer como en cualquier otro juego. Si juegas bien, juegas bien tus cartas, tomas buenas decisiones a la hora de tirar banners y demás, podrás tener una muy buena cuenta, seguramente. Pero, obviamente, pues, siempre la gente que le meta dinero va a tener ventaja en este tipo de juego en la gacha. Pero, bueno, como os mencionaba, el tema de que las herramientas del juego están integradas en el mundo. Como veis, aquí tenemos a Diane, que es una giganta, pues, que es capaz de reventar estas herramientas y gracias a reventar estas herramientas podemos conseguir materiales que nos servirán para ciertas cosas, que actualmente no sé para qué sirven, pero serán cosas de las que me enteraré más adelante. Nos dan aquí piedrecitas que no sé para qué son. No sé si son para entrenamiento, no sé si son para Waken, no sé si son para absolutamente nada. Pero, bueno, son cosas que, al fin y al cabo, hacen que me enamore de este juego. De verdad, o sea, me parece increíble. Sé que, por ejemplo, cuando avancemos un poquito más por la historia, además de tener por aquí a Diane, tendríamos por aquí a Van, que sería capaz de hacernos comidas, hasta donde tengo entendido. Y no sé mucho más porque, insisto, no he visto tanto del juego como muchos de vosotros. Así que serán cosas que descubriré el día que salga, que es el 3 de marzo, y le daremos todo cañas juntos, porque ya os adelanto que voy a hacer directo buscando una cuenta decente. Todo el mundo dice que hay que hacer reroll para el Meliodas Verde del tutorial, un Meliodas que a mí me salió en esta versión a la primera. Sabéis que no soy muy fan de hacer rerolls, que me gusta más disfrutar del juego tal y como es su experiencia principal. No centrarme tanto en buscarlo top tier, pero todo el mundo coincide en lo mismo. Meliodas Verde, Meliodas Verde, Meliodas Verde. Si no, no te pasas una misión de historia que tienes que pasarte. Así que supongo que pasaré por el aro y el día 3, cuando podamos jugar a este juego, que no sé cuándo se podrá, no sé si se podrá a las 12, no sé si se podrá a qué hora, le daremos todo caña juntos, intentaremos hacer un reroll lo más rápido posible e intentaremos avanzar en la historia. Insisto, el día 3 le daremos caña en un directazo. Así que, gente, no tengo mucho más que decir. De este juego me llaman la atención muchísimas cosas. También está el tema de las skins, que es algo que me llama también mucho la atención. Porque al ser un juego que está basado en un anime que no tiene tampoco gran cantidad de avances, y que es cierto que va por la tercera temporada, y que en el universo de Natsura Taisai hay una barbaridad de personajes, sí que es cierto que van a tener que tirar muchísimo de fanservice barra skins, que son uno de los elementos que tiene el juego, para que tenga variedad. Es decir, no te pueden sacar 18 Meliodas iguales en el primer mes de juego. Pues lo que van a hacer es sacar este tipo de personajes, que son simplemente skins de los mismos. No sé si tendrán habilidades distintas a, por ejemplo, esta... No me va a salir a maldito nombre. Elaine. No sé si tendrán habilidades distintas a una Elaine base, por así decir. Pero esta skin la podríamos conseguir. Y bueno, esto para la gente que quiera un poco de fanservice barra un poco de variedad. Si es que al fin y al cabo es fanservice dentro del juego, pues la verdad es que es algo que se agradece. Yo, bueno, tengo que decir que a mí siempre he sido más fan de los trajes canónicos de los personajes. Es decir, me gusta ver al Scanor con su traje habitual, al Meliodas con su traje habitual, a Elizabeth con su traje habitual. Pero sí que es cierto que hay algunas skins que son auténticamente preciosas y que todo, 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 absolutamente todo el mundo va a querer. Así que nada, vamos a tirar un single por los loles. Como veis el cambio de hora parece ser que es a las 4 de la tarde. Pero bueno, Carly ha recomendado en muchas ocasiones que hay que tirar los singles diarios. Esos singles rebajados que por una única gemita podemos sumonear un personaje, hacer un single, vaya. Porque bueno, obviamente es un single que se puede salir algo tocho. Te puede salir algo interesante, sí que es cierto que no te garantiza absolutamente nada. Pero al poder salirte algo tocho por una única gema, cuando el multi es por 30, pues la verdad es que es una auténtica delicia. Así que vamos a ver aquí la animación del sumo, no creo que nos salga prácticamente nada. Tenemos el pool en dorado, podría llegar a salir algo mágico, algo increíble, pero no lo creo. Seguramente sea un SR en lugar de un SSR, pero bueno, por lo menos lo hemos intentado. De momento parece ser un R. Así es, nos vamos a comer un R increíble. ¿Qué es este Wipo se llamaba? No me acuerdo. Es que, ya os digo, entre que los nombres están en Japo y que tampoco hace mucho que me vi Nanatsu, pues voy un poco perdido las cosas como son. Pero le daremos caña, ya os lo digo. Todo el mundo le va a dar caña, pues yo no voy a ser menos. Le daremos muchísima caña a este juego. Así que nada más gente, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que probéis esta nueva experiencia conmigo. Nanatsu o Taishai será un juego al que le daremos muchísima, muchísima caña. Seguiremos con Blazing, le daremos también al Tribes cuando salga. Pero bueno, es algo que espero que vosotros me acompañéis en este maravilloso viaje, en este maravilloso descubrimiento que va a ser jugar a este juego. Y futuros juegos, de nuevo, tenéis el enlace de descripción a mis redes sociales, Twitch, Twitter, Instagram y todo lo demás. Y os recomiendo suscribiros al canal para más contenido. Ya sea de Blazing, ya sea de Nanatsu, que ya os digo que vais a tener un montón. Y también de Tribes que está al caer. Nada más gente, nos vemos en el próximo vídeo.